En el corazón del océano el espectador va a poder ver lo mucho que hemos gozado y va a poder ver un poco la aventura que hemos vivido en la realidad. Es una serie, una experiencia que ha sido muy chocante porque he podido ver más que nunca como a veces la realidad y la ficción están muy cerca. En este caso, aunque ha sido un viaje mucho más corto que el que vivieron los personajes, pero sí ha sido un viaje de comunión entre todos los actores, entre todo el equipo. Hemos convivido codo con codo y para mí creo que es algo muy interesante de ver como espectador. Alonso es un personaje que huye de un pasado oscuro a su pesar. De alguna manera se ve inmerso en crimen, un poco por lo que decía la autora en la rueda de prensa, de que en esa época las diferencias sociales eran abismales y uno estaba condenado desde que nacía. Depende de en qué sitio y en qué familia naciera. Entonces pues es un personaje que tiene algo que le corroe y algo que le persigue. Y eso pues lo va a ir despejando también con el amor, pero no va a dejar de estar en toda la historia. Es un personaje muy noble y valiente. Entonces creo que eso va muy de acuerdo un poco con la épica de la historia y que no se rinde. No se rinde en el amor y no se rinde en su camino y eso siempre es interesante de ver. Bueno, en Corazón del Océano hay muchas historias de amor. Y a mí lo que me interesa de estas historias de amor es que son historias de amor complicadas, por decirlo así. No es una historia de amor fácil. Cambiantes, los personajes tienen dudas, sufren. Y entonces me parece que sí se ajusta mucho con la realidad del amor, ¿no? Y más en un momento en el que todos estamos un poco... que no sabemos muy bien lo que queremos, ¿no? Y creo que va a interesar, van a interesar todas las historias de amor. Gracias por ver el video.